¡Uy! ¡Piezo a bailar! ¡Pueda dar este ritmo! Queda igual, porque ya empezó a bailar Esa joven activada, no va a ser esta ciudad Mantenla el ritmo con la oscura sobre el turno Mantenla el ritmo con la oscura sobre el turno Porca y nada, no lo despejo de que no Con desgracia, con el amor de tu cadera ¡Uy! ¡Paina como Juana la Cubana! El chivo de ese cielo, en la bolsa como cubo de chaza ¡Paina como Juana la Cubana! ¡Para seguir el ritmo de que no me digas! ¡Paina como Juana la Cubana! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Para! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonito! ¡Y estamos a 24 de diciembre! ¡Y estamos a 24 de diciembre! ¡Y estamos a 24 de diciembre! ¡La noche baila! ¡Y bailando bien bonito! ¡Al estilo! ¡Y el sabor de la cámara! ¡Eso es! ¡10 minutos del amor! ¡Se llama la corda! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pues que empezó a bailar! ¡Vamos a bailar loasts He She段! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!